Bueno, vamos a Esto es Guerra. Me encanta a mí que inviten a tremendas jugadoras emblemáticas como Leila Chihuahua, Rosa García, que ya están siendo caseritas, ¿verdad?, para jugar volei. Me gustaría ver a más volebolistas matando a los, o sea, matando con la pelota a los guerreros, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. El tema está en que le dijeron, ay, sí, mucho voleo, volebolista, mucho voleo. A ver, hazte un reto de altura. ¡Salto especial! ¡No! ¡Leila Chihuahua! ¡Uy, no! ¡No! ¡Rosa García! ¡No! Las coaches de volei playa fueron tratadas a cumplir el reto de altura, un desafío bastante complicado para Leila Chihuahua y Rosa García. ¡Uno! ¡Pa! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué está! ¡No mire, no mire! Después de varios minutos, Leila dio la sorpresa. ¡No te quedes con la gana! ¡No te quedes con la gana! ¡Lánchete! ¡Oh! ¡Se lanzó Leila! ¡Leila! ¡A la campana! ¡A la campana! ¡Leila Chihuahua! ¡Se lanzó! ¡Dio divertido! ¡Porque es lo máximo! ¡Punto doble para los guerreros! ¡Leila Chihuahua! ¡No! ¡Lánchete! Nada, mi respeto, o sea, a estos chicos, estar ahí arriba, desde la casa parece fácil, pero no, no lo es. Rosa García no corrió con la misma suerte, no pudo con el reto. ¡China, todos los combatientes! ¡Vamos! ¡Por todos los combatientes, China, vamos! ¡Vamos! 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 La idea era ayudarla un poco, pero las reglas del juego no permiten saltar las dos juntas, pero ya, vamos, saqué la cara por el volei, me tiré. Esa era la cara, la misma cara, la actitud que quedan de verde-rosa, es la que yo puse cuando decidí no ir a África. Cuando dije, no, no voy a ir a Sudáfrica, chicas, mi cara estaba... Mi útero se encogía, mi endometrio se distendía y otras cosas más que no te voy a contar Gacera, pero bueno, hoy me toca quedarme y habrán oportunidades. Por lo pronto iré al zoológico, pues vas a San Miguel y ahora me haré, por supuesto, me haré todo más y pongo ahí Sudáfrica y ya está, y no pasa nada. ¡Suscríbete al canal!